Como si se la hubiera tragado la tierra. Podría decirse que Adela Noriega está en paradero desconocido, al menos para el público, desde que en 2008 se despidiera del mundo de la interpretación tras protagonizar junto a Eduardo Yáñez la exitosa telenovela mexicana Fuego en la sangre. Desde entonces la actriz mexicana se ha mantenido completamente alejada del foco mediático, por lo que no hemos vuelto a saber nada de ella. Hace apenas unos días, sin embargo, comenzó a circular con fuerza un rumor en redes sociales que aseguraba que Noriega se encontraba padeciendo un cáncer y que por eso no había regresado a encabezar un melodrama, a pesar de las ofertas que habría recibido para ello. El rumor, como era de esperar, comenzó a propagarse rápidamente por los diferentes medios de comunicación, generando así gran preocupación entre los seguidores de la actriz, quienes se preguntaban en redes si esta noticia tenía veracidad o se trataba de un simple chisme. Si bien Adela no ha salido a desmentir la información, fue una amiga de la actriz, la reconocida directora mexicana de telenovelas Mónica Miguel, quien trabajó con Noriega en varios de los melodramas que esta protagonizó, entre ellos María Isabel, 1997, El manantial, 2001 y Amor real, 2003, la que puso un alto a los rumores. No creo, digo los medios luego a veces, dicen, pues muchas cosas a veces ciertas y a veces no, pero no, debe estar bien porque dicen que lo malo siempre se sabe, declaró Miguel para tranquilidad de todos. Suscríbete a nuestro boletín aunque hay varios perfiles de Instagram que se hacen pasar por la actriz, lo cierto es que Noriega no tiene presencia en las redes sociales. La última vez que la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Amor real, 2003, se dejó fotografiar en un acto público fue en junio de 2009, cuando Adela acudió a un evento de música en California al que también asistió como invitado el actor y cantante Pablo Montero. Esperamos que se trate de un chisme y que Adela se encuentre en perfecto estado de salud.